Y la importancia de que no solo continúes el legado de tu familia, sino de que las generaciones jóvenes como tú puedan seguir poniendo en alto el género ranchero, el orgullo que es ser mexicano y aparte mujer, ¿no? Tener una figura de una mujer ahí fuerte y entonces tienes todas esas características. ¿Cómo te sientes de poder representar de esa manera? Pues mira, primero muchas gracias. Espero que tenga todas esas características. Te lo agradezco mucho. Las mujeres mexicanas, yo primero me siento muy orgullosa de ser mexicana muchísimo. Amo mi país, las tradiciones, la cultura. Estoy enamorado. Y yo creo en las mujeres mexicanas, porque lo he visto, porque así es mi madre, porque así fue mi abuela. Que son mujeres fuertes, que no se rinden. Las mujeres mexicanas siempre tienen, tenemos esta capacidad de resolver problemas con mucho amor, con mucha inteligencia. Las mamás mexicanas siempre están ahí. Las mujeres mexicanas siempre tienen sus sueños. Entonces, pues bueno, yo me siento muy contenta y muy, muy orgullosa de ser mexicana, porque las mujeres mexicanas tenemos cualidades bien bonitas. Y poder estar cantando, además, música ranchera, que es música, por supuesto, 100% mexicana. Pues es algo muy lindo, la verdad. Sí, y que no se pierda.